Hola a todos, estoy en un lugar muy especial con el Santiago en el restaurante La Cocina y vinimos aquí a invitar a Ramiro Baranea, nuestro chef internacional, a la Expo Lanas y Sopas. Hola amigos de Paine, sí, como dice el alcalde, estaremos con el grupo de chefs de Achiga enseñando unas ricas y entretenidas ideas para hacer sopa, hacer crema y también estaremos con el restaurante La Cocina en donde los dejo cordialmente invitados para que puedan ir a probar más de nuestra gastronomía chilena en este entretenido evento entre lanas y sopa. Nos vemos, chau chau.